Buenas noches amigos y seguidores de nuestras redes sociales, nos encontramos en Villa de Pozos y no puedes venir a la delegación de Villa de Pozos sin disfrutar las famosas crepas de la chiquita. Nos encontramos con Daniela, la que es la encargada de hacer estas deliciosas crepas. Dani, para que nos cuentes cómo empezó todo esto y qué es lo que puedes tú decirle a la gente que venga a disfrutar tus crepas y por qué. Claro, buenas noches. Aquí ofreciendo las mejores crepas, tenemos la especialidad de la chiquita, es una crepa buena, sabrosa, tiene de todo. Viene con Nutella, fresa, plátano, kiwi, durazno, manzana, uva, cereza, piña y también a disfrutar frappés. Tenemos maldias con helado, waffles, próximamente vamos a sacar donas, churros, mini hot cake, hay por si gustan venir a probarlos. Estamos aquí en calle Francisco de Asís Castro, número 145B, en un portón grande verde y afuera hay un logo de luz que dice la chiquita. No sé si gustan venir a acompañarme para ver cómo se prepara. Vamos. 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 Aquí mi compañero les va a hacer una crepa de especialidad a la chiquita, se lleva de todo, es como para compartir, pero no compartes porque te la acabas. En un momento está seca, como graba. Esta crepa tiene una especialidad que de relleno lleva Nutella, ahora sí que es la Nutella original. ¿Cuántos tipos de crepas promocionan? Uy, más de 50 tipos de crepas, ahora sí que tenemos para todo tipo de gustos, saladas, dulces, con mucha fruta, con poca fruta, hay unas dulces pero que llevan Filadelfia y la verdad esa le quita, ahora sí que tanto en palagosidad y saben de 10. En precios, ¿en precios cómo andamos, Dani? No, los mejores precios, ahora sí que de 50 pesos, entre 50 y 65 pesos es de las más elevadas. Esta tiene el costo de 130 pesos porque es algo gigante. ¿Nos vas diciendo qué es lo que lleva? Claro que sí. Miren, lleva Nutella de relleno, fresita picada, manzana en cubitos, lleva unas rebanaditas de plátano, una cantidad bien generosa. En la parte de arriba le ponemos cubitos de durazno, también le ponemos uva y uva de la verde, de la sagrosa, de la jugosita. Sin semilla. Sin semilla porque luego estar comiendo y no, 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 algo, algo bien dirían por ahí. Le ponemos también kiwi, ahora sí que el kiwi lo escogemos que venga dulcecito. Pura calidad de nuestra fruta. Una pedazo de uva y pues no puede faltar lo rico, lo sabroso, le ponemos talsamora en la parte de arriba. Le ponemos unas gotitas de lechera para acompañar la fruta. Y en la parte de arriba pues no puede faltar poquito chocolate, le ponemos galleta Oreo molida. Y pues la cerecita del pastel, diría afuera. Pero no podía faltar la cereza. Claro que sí. Y todo esto una persona no comparte, no invita, nada, solita. Y así se le entrega el producto. Entonces invita tú a la gente, Dani, a que venga a disfrutar de las famosas crepas, la chiquita, aquí en la delegación de Villa de Pozos. Claro que sí, los invito a toda la gente a venir a probar nuestras crepas, nuestros trapées, la especialidad de la casa. Estamos en calle San Francisco de Asís Castro, número 145B. Cuando gusten, estamos en un horario de 5 de la tarde y 10 de la noche absolutamente todos los días para servirles.